El ingeniero civil, a quien agradecemos la llamada, nos va a disipar algunas dudas. Ramón Aguirre Díaz, ¿cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Gusto saludarle a ustedes, auditorio. Buenas tardes. Director de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, ¿cómo va esta situación de los retrasos en el mantenimiento del sistema Kutzamala? Pues no fueron exactamente retrasos, Rubén. Lo que pasa es que fueron más bien imprevistos. La Comisión Nacional del Agua había programado llevar a cabo la sustitución de cuatro tubos y el reforzamiento de siete. Pero de esos siete que se metieron a un trabajo de reforzamiento, se encontró que tres de ellos tenían problemas tan graves que obligaban no a reforzarlos, sino a sustituirlos. Y por lo tanto se tuvo que cambiar el procedimiento constructivo, se tuvo que vaciar buena parte del acueducto, llevar a cabo los trabajos de cambio de tubería. Ahora había que llenar el acueducto y pues eso remandó catorce horas más. Se había pensado que a las diez de la noche de la noche se podría haber concluido ya el trabajo para iniciar el envío del agua hacia la Ciudad de México. Pero esta situación se presentó prácticamente hasta la una de la tarde de hoy. Entonces estamos ya recibiendo el agua. Es un agua que se requiere ahora que nos ayuda a cargar nuestros tubos, nuestros tanques, para mañana empezar el proceso de estabilización de la red. En estos días, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, en Benito Juárez, en Iztapalapa y en la parte alta de Tlalpan, en Magdalena Contreras se tuvieron serias deficiencias y ahí pues muchas cisternas y nacos de los usuarios están vacías. Ahora nos vamos a tardar un poco en volver a la normalidad. Correcto, ingeniero. Estos trabajos, entonces, ¿para cuándo los tendríamos prácticamente terminados? Porque lo tengo entendido, el mantenimiento es constante, ¿no? Debe ser obviamente constante, cada año debe estarse recibiendo. Pero en este caso, esta situación que nos acaba de comentar, ¿hasta cuándo va a estar, digamos que al 90, 100 por ciento? Bueno, mañana debemos de estar mucho mejor, con un servicio mucho mejor del que tuvimos el día de hoy. Entonces, esperaríamos que todo el mundo reciba agua, aunque sea por unas horas en casa. Y lo que esperaríamos es que pasado mañana ya logremos contar con un servicio normalizado en la ciudad. Ahora, regresando un poquito a este aspecto también de las lluvias, que a ustedes también les compete, ¿nos podría comentar cómo sigue el problema de la lluvia aquí en la Ciudad de México? Tenemos reportes la semana pasada en la Miguel Hidalgo, donde hubo cuestiones muy severas con la cuestión de la lluvia. ¿Cómo van a continuar estos días las lluvias? Hoy, acabamos de tener una lluvia, ya sabes, de esas que llegan, desacomodan la ciudad, nos arman un problema y desaparecen en 10 minutitos, 20, y así es un desastre de la ciudad. Sí, que ese es realmente el problema que se tiene, Rubén, que si nos lloven, por ejemplo, ahorita nos llovieron en Benito Juárez 22 milímetros, en Miguel Hidalgo 15, y aunque no son muchos milímetros, hay que ver en cuánto tiempo se presentó la lluvia. Entonces sí fue una lluvia muy rápida, muy fuerte, entonces satura el sistema de drenaje momentáneamente, pero ya en estos momentos deberíamos de estar en condiciones mucho mejores. Recibimos el reporte de 20 encharcamientos y esperaremos que ya en estos momentos estemos prácticamente casi eliminando a todos, porque dejó de llover. De cualquier forma, pues este mes esperaríamos que nos vaya así o peor en los siguientes días. Ahora, también otra de las cosas que nos gustaría preguntarles es si se está haciendo algo para captar el agua de lluvia. Pues mire, la solución real de captación de agua de lluvia es captar agua en los techos de las casas, sobre todo en las zonas donde llueve más, en la parte alta de Tlalpan, en las partes altas, en Álvaro Oregón, en Coajimalpa, en Tlalpan, y nosotros como gobierno estamos llevando a cabo dos tipos de acciones. Una que consiste en la construcción de obras de captación de agua de lluvia en las escuelas de la delegación Tlalpan, que es lo que hemos hecho hasta ahorita, llevamos 80 escuelas. Y por otro lado, también estamos captando agua a través de pozos de absorción para fines de recargar el acuífero. Entonces son unos proyectos que cada año vamos fortaleciendo, que vamos destinando parte de los recursos, como también una medida de aprovechar el agua de lluvia, que por cierto es la que nos recarga el acuífero, todo lo que llueve en la zona del suelo de conservación, que aproximadamente el 50% de la superficie del Distrito Federal es suelo de conservación. Entonces el 50% de la superficie de la Ciudad de México es suelo de conservación, y ahí cuando llueve es como se recarga el acuífero. Entonces lo que estamos haciendo es aprovechar agua de lluvia sobre los techos y por otra parte también los pozos de absorción. Nos acompaña aquí en cabina nuestro analista político Juan Carlos Zárraga. Quiero hacer una pregunta. Ingeniero, buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Qué pasó Juan? Te me has perdido, gusto saludarte. El gusto es mío. Ingeniero, una pregunta que es importante. ¿Cómo esperas tú que sea esta nueva legislatura que inicia esta semana en cuanto al apoyo que necesita el Sistema de Aguas de la Ciudad de México? Porque si bien sabemos que todos los capitalismos pagamos agua, bueno, no todo lo que pagamos les llega al 100% al Sistema de Aguas porque pasa por la tesorería y finanzas y todo este camino muy tortuoso. ¿Tú esperarías que esta nueva legislatura le asignara más presupuesto al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que la inversión en esta materia en la capital del país se incrementara significativamente? Pues mira, Juan Carlos, la realidad es que nosotros no hacemos distingos de partidos políticos. A ti te consta porque el trato que damos es igual tanto a jefes delegacionales como a diputados. Y pues lo que esperamos es que hay un trato en ese sentido, que se busque darle prioridad al tema del agua. Y aun cuando no esperaríamos que se duplique o se tripliquen los presupuestos del Sistema de Aguas, que eso sería imposible, pues por lo menos que en términos reales se mantenga o que incluso se suba un poco más para poder seguir avanzando. Vamos avanzando lentamente porque las necesidades son muchas, los recursos son, aun cuando es una partida presupuestal de las más importantes del gobierno de la ciudad, pues las necesidades son muchas y del mismo costo del servicio el proporcionar un servicio que por ejemplo en el caso del drenaje pues tenemos 90 plantas de bombeo de gran capacidad que pues muchas ciudades, por dar un ejemplo en Monterrey tienen dos plantas de 300 litros por segundo, nosotros tenemos 90 plantas y tenemos plantas de 42 mil, de 40 mil, de 20 mil, de 10 mil litros por segundo, entonces si estamos hablando de un costo operativo de los más altos de cualquier sistema que exista de prestación de servicios de agua potable y de drenaje a nivel mundial. Por otro lado, ingeniero, el tema de descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un tema que ya hemos escuchado en la agenda de algunos de los nuevos grupos parlamentarios. ¿Tú qué esperas en este tema? Mira, yo tuve una plática el otro día con diputados y yo les comentaba que el mejor ejemplo que puedo hacer en relación con el hecho de que el Sistema de Aguas no sea un organismo con autonomía y que sea un desconcentrado es como si tú llegas a una ciudad y te enteras que las carros de bomberos no tienen sirena y dice, oiga, pero... Sí, lo escuchamos. Sí, no sé, tenemos problemas con la llamada. Sí, ingeniero. Sí, ya mejoró. Ahí te escuchamos, te perdimos por un momento, ingeniero. Nos comentabas que platicaste con diputados sobre el tema de la posible descentralización del Sistema de Aguas y que, bueno, tú les dabas un ejemplo ahí a ellos. Sí, yo les decía que es como si llegaras a una ciudad y los carros de bomberos, que en todo el mundo tienen sirena, en la Ciudad de México no lo tuvieran. Yo decía, ¿por qué no le ponen? No, pues es que aquí así se maneja. Y bueno, pues es que finalmente, Juan Carlos, la realidad es de que si nos dan más facultades vamos a poder atender mejor, así como un carro con sirena puede llegar más rápido a resolver los problemas. Si nos dan más facultades vamos a atender mejor. Finalmente, más horas al día no podemos trabajar y le hacemos lo más que podemos con las facultades que tenemos. Si nos dan más facultades, seguramente vamos a poder dar un servicio mucho más eficiente. Juan Carlos, un comentario más, una pregunta más. Ingeniero, estamos cerrando el tema sobre la descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Nos comentabas que le hiciste un ejemplo a los nuevos diputados. ¿En qué ánimo los percibiste a ellos, ingeniero? Pues mira, Juan Carlos, como tú sabes, en este caso, hasta que no ver no creer, yo los vi en buen ánimo, yo creo que me entendieron la problemática. Somos el único organismo de una ciudad importante en el mundo que está bajo el esquema desconcentrado. Digo, las facultades están repartidas entre cuatro dependencias y entonces, pues obviamente, los tiempos, trámites, atenciones, pues corresponden a una oficina burocrática y no a un organismo prestado de servicios. Pero, pues yo hasta no ver no creer, esperaría yo que se logre. Como les comenté, y te hablaron en Templata, no se me va la vida. O sea, es importante, pero no para el Sistema de Aguas, debe ser importante para la ciudadanía. Así es, para los ciudadanos. Porque al que más le debe interesar tener un organismo con capacidades es al ciudadano que necesite el servicio. Así es. Nosotros, de repente, para resolver un asunto, nos podemos tardar semanas, que si fuéramos descentralizados lo podríamos hacer en horas. Entonces, bueno, pues eso marca una diferencia. Esperemos que esta nueva legislatura sí tenga más sensibilidad política y le otorgue la descentralización al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que realmente esto sería un beneficio para toda la capital del país. Ingeniero, nos restará nada más comentarte algunas peticiones de los radioescuchas. Y bueno, como siempre, agradecerte el que tengas la disposición de tomarnos la llamada aquí al punto crítico. Rubén. Este, ingeniero, pues nos gustaría nada más preguntarle el número de la unidad de tormenta para inundaciones, obviamente, y para fugas, que es esa parte de fugas, ¿no? Sí, este, mire Rubén, el teléfono es el 56-54-32-10, que es un 5, seguido después 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Correcto, entonces ahí podemos, ¿esa es la unidad de tormenta o es para el de fugas? Ahí es para todo, atención a usuarios, problemas de cobro, todo lo que tenga que ver con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias, el ingeniero civil Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y estamos a sus órdenes para cualquier asunto, ingeniero. Muchísimas gracias.